Si viajas a Cusco y quieres conocer la ciudad imperial de una forma barata, sencilla y rápida, pues aquí te traemos un super plan, apunta la placa y que comience esta aventura. Amigos, ¿cómo están? Vamos a ir a hacer lo que nos gusta más de cada viaje que hacemos, y es ir a tomar un jugazo al mercado. Creo que son 18 minutos hasta el mercado, pero vale la pena, estamos con unas vistas muy bonitas, con bastante tranquilidad. Vamos a ir por un jugazo al mercado. Sea donde sea que estén, en cualquier parte de Cusco, busquen un mercado. Y siempre va a haber un lugar para comer algo. Sí, y ahí están las fijas, ¿ah? De verdad, amigos, tienen que venir a darse unas vueltitas por aquí. Las vistas son bravasas y son gratis. Y hay miradores por todos lados, al por mayor. Si algo les sobra, en Cusco son miradores, ¿no, Fatih? Sí, sí. Ahí está la iglesia de San Cristóbal. Y vamos a bajar por esta calle que se llama Resbalosa. ¿Y por qué creen que se llama así, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque probablemente me muera aquí, amigos. Tamar, eso es bien Resbalosa, esas escaleras. Hay que ir con cuidado, con cuidado. Y bueno, igual, despacio mientras uno va admirando lo bonito que es. Porque la verdad es que es... Miren, esto parece una postal. Vamos a probar un tamalito. Asociación de vendedoras tamales tradicionales de Cusco. Así que vamos a probar hoy día por fin, Fatih. Dulce, salado. ¿Eso es dulce? ¿Uno dulce o no salado? Un dulce y un salado. Precioso, solo tengo saladitos, mamá. ¡Oh! Pero los saladistas con chicharrón. Ya, un saladito. ¿Cuánto está? Un sal. Buena voz. Tradición y economía. Con sus respectivos protocolos, claro que sí. Ceñito, ¿y esos tamales son de una preparación tradicional? Sí, son cusqueños, hechos de maíz, nada de harina, sino maíz molido. Maíz molido. Maíz seco, pelado, molido y con algunos ingredientes secretos. Claro que sí, como toda buena tradición, ¿no? Súper secreto. Muchas gracias, Ceñito. Nos vemos. A ver, Fatih. Pruébalo, pruébalo. ¡Qué emoción! Está bien rico. Está bien rico. Está bueno. No sé cómo describirlo. Es más suave, pero igual tiene mucho sabor a su propio estilo. Está muy rico. Hay aún un salcito, amigos. Un placer económico y con mucha tradición. Unos pasos más y encontramos otro puesto y vamos a probar el dulce. Vamos. Gracias, Ceñito. Gracias. La señora está un poco ocupada, no puede hablar con nosotros. Yo amo el tamal dulce. Vamos. Amo, amo, amo las humeditas. Realmente amo. Me encanta. Es bien parecido, solamente que dulce. Tiene un sabor bastante suave. Se siente muy bien el maíz. Increíble. Y aún solo, amigos. Es un gran snack de paso. Hemos llegado al templo de la comida en el centro turístico de Cucu, que es el mercado de San Pedro, amigos. Oye, oye, por favor, pasa por el repetido protocolo, ¿ok? Vaya el bolso a su mano. Lo primero es que vamos a meterle un jugazo. Todas las jugueras tienen la misma tarifa, amigos. Tengo precios y todas son igual de ricas, ¿ah? Todas son igual de ricas. Un jugo súper bueno. Muchas gracias. La fruta es muy buena. Por lo visto todo limpio. Y los precios son iguales para todos. El sueño de Fátima, comer su chanfaina. No hay chanfainita más rica que la del mercado, ¿sí o no? ¿Cómo está Fátima tu chanfaina? Seis Lucrecias. Y vamos a meterle la humilde chanfainita. Mi carta me recomienda este lugar, así que vamos a probar ahí su chanfaina con todo. Está bien rico. He pedido un combinado de chanfainita con ceviche de pota, huancaína, sumote. Uno de mis platos favoritos. Me encanta la chanfainita. ¿Qué es chanfainita? La chanfainita es este de acá. Que es pulmón de res. Que sé que la preparación no es tan fácil. Mi mamá nunca lo ha preparado. Pero me encanta comerlo, así que vamos a meterle. Es un plato callejero, pero no por excelencia. Coméntenos abajo si ustedes también son fans de la chanfaina. O si aún no la han probado, pruébenla, por favor. El ingreso aquí está incluido en el ticket turístico de la ciudad de Cusco, que también incluye los otros parques. Pero si estás viendo este video en el 2020, el ingreso es gratuito ingresando a esta página web. El museo está increíble, amigos. Está prohibido grabar adentro y tomar fotos, así que solo les podemos contar nuestra opinión. Pero está excelente. Te muestra piezas y los usos que estas piezas tenían en la vida de los antiguos peruanos. Es increíble, es increíble, de verdad. Es chévere porque ves piezas que hayan encontrado en la plaza de armas de Cusco y uno caminando por ahí. Y pues andaban por la plaza de armas y por ahí andaban los incas, pues amigos. Creo que este museo te ayuda mucho a tenerlo en valor, a darte cuenta de la importancia de esa ciudad o lo que pasaba hace muchos años aquí. Y la verdad es que este museo está en una casona muy bonita. Y resulta, amigos, que esta es la casa de nada más y nada menos el Inca Garcilaso de la Vega. Uno de los cronistas cusqueños más célebres, así, que ha ayudado con sus suscritos a saber un poco más acerca de cómo era la vida en el pasado. Ah, es el Inca Garcilaso de la Vega, Chinku Ocjo. Nos damos cuenta de que ese patada era importante. Su mamá era nada más y nada menos que sobrina de Huáscar y Atahualpa y también era nieta de Huayna Capa. Así que era la verdadera realeza, era de la gentita, del Inca Garcilaso de la Vega. Y miren el tremendo hatón que tenía su familia. De verdad, qué increíble estar aquí. Vamos a ir al Coricancha. Mi primera vez en Coricancha, amigos, estoy demasiado emocionada. Hasta 15 lucas, amigos. Como ustedes pueden ver, la arquitectura es bien fina. Y esta arquitectura está considerada como asísmica, porque residió a los terremotos de 1950 y la primera fue en 1650. Todo lo que tú puedes ver aquí, la simetría con que están hechas estas, es sólida la construcción. Este tour está buenazo, amigos. Contraten a la guía, contraten a la señora Noemí. El Coricancha está increíble. No entiendo cómo puede ser la séptima vez que venimos, no, creo que es la décima vez que venimos a Cusco. Primera vez que venimos a grabarles el Coricancha. Es un, de verdad, un pecado no entrar al Coricancha, ¿eh? Un lapo, un lapo. Un lapo por no haber venido antes, de verdad. ¡Pah! Con la explicación del día de ahí, de verdad, sí, creemos que los incas sabían matemática, física, química, todo. Sabían todo. ¡Tama! ¿Por qué vivían los españoles? ¿Qué tal vista? Increíble, me encanta, amo el Coricancha. No queremos generar peleas, pero todos sabemos que si no hubiesen venido los españoles, Perú sería potencia mundial. ¿Quién sabe? Quizás sí. Esta de aquí es la Avenida del Sol, amigos, y donde estamos ahorita es el Coricancha. Todas estas piedras que están viendo aquí a mi lado derecho son parte de la construcción inca y toda la parte de aquí ya es parte de lo que hicieron los dominicos al llegar. Ahí está la enana. ¿Cómo te sientes? A ver, impresiones. ¿Qué tal Coricancha? No sabía lo importante que era este centro. Nos han contado pues que es el eje, el eje de la mayoría de construcciones que hay alrededor. ¡Hala! De verdad que las maquetas también nos han dado una idea mucho más clara de cómo era esto antes. Está buenazo. La arquitectura, o sea, la perfección es impecable. Tienen que venir acá. Llegó a su fin el tour. Ha estado muy bueno. Nuestra guía a lo máximo, búsquenla. Está aquí afuera del Coricancha. Se llama Noemí. Muy buenos datos y mucha paciencia porque le hemos preguntado de todo. Gracias, amiga. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos yendo caminando. Porque se observan bastante cerca. También pueden ir a un micro que se llama Señor del Huerto y lo toman en el paradero Garcilaso. Que está en la Avenida La Cultura. Nosotros estamos caminando por la pista que se llama Don Bosco. Pero si están por la plaza pueden ir subiendo por la calle Resbalosa. Y bueno, hemos traído nuestros huevos porque no hemos tenido tiempo de desayunar. Desayuno al paso. Hemos caminado unos minutitos más y hemos llegado a uno de los ingresos. Y no olviden venir con su ticket ya reservado. Acá les dejo nuevamente el link donde pueden hacer la reserva del ticket. Hemos unos 10, 15 minutos de subida. 10. ¿10? Sí. Uf, cansada. Pero miren, ya empezamos a ver las ruinas. La Xayhuaman es una fortaleza ceremonial inca, amigos. Lo asombroso de este complejo es pues cómo se logró tener estos muros tan perfectos con piedras tan grandes y pesadas. Sin conocer la rueda. Sin conocer la rueda y pues teniendo la cantera de donde sacaron estas piedras no tan cerca, ¿no? O sea, es una duda que pues se va a tener creo que por mucho tiempo. La Xayhuaman es la parte de tener una función religiosa. Era un almacén de alimentos, vestidos, ropa, huacas y más cosas. Pero cuando los españoles vinieron para acá le pusieron el título de fortaleza porque apareció una fortaleza militar. Chéquense esas rocas que son del tamaño del enano. Y cuando los españoles llegaron acá pensaban que esto no le habían podido crear los incas por falta de conocimiento. Y pensaban que le habían hecho pues otros seres, otros seres del más allá. Pero no, esto es 100% conocimiento inca, amigos. Los incas son súper capos. Los incas eran lo máximo. Tamale, ¿por qué se tuvieron que pelear Huáscar y Atahualpa? Sí, si no hubiésemos ido a la potencia mundial. Para poder continuar con la ruta probablemente los vigilantes les vayan a decir que esperen. Para que no se vayan a cruzar con otras personas. Ya terminamos nuestra visita en Xayhuaman. Los guías no son obligatorios, pero hacer una búsqueda en internet acerca de qué es este lugar nos va a ayudar a disfrutarlo mucho más. Porque si no van a estar viendo puras piedras grandazas. Que igual es chévere, pero más bacana es cuando entiendes la historia que hay detrás. Y ahora estamos yendo al segundo punto arqueológico de este recorrido, que es Kenko. Ahí también ya tenemos nuestra entrada reservada gratuita. Ojo que este recorrido por los cuatro cities arqueológicos que están cerquita de la ciudad de Cusco también lo puedes hacer en tour. Es un tour súper popular que normalmente le ofrecen entre 25 y 45 soles dependiendo del nivel del servicio. Pero eso ya va a depender si es que a ustedes les gusta andar en tour, si es que les gusta andar en mancha. Lo interesante de hacerlo con tour es que ya viene con guía. Entonces es un plus que no te ofrece nuestro tour Chihuang. Nuestro tour Chihuang es a punta de Wikipedia nomás. Amigos, estamos saliendo por la salida de Pucro, por si acaso. De acá nos han dicho que es la forma más rápida de llegar a Kenko. Pasando estos bosques ya de eucalipto, llegamos a Kenko. Está cerquita, así la hacen, ¿eh? Todo esto lo hemos podido hacer caminando. Impresionante. Hasta esta parte puedes llegar en micro para no tener que caminar hasta Sacsayhuaman. El micro te va a dejar a la altura del Cristo Blanco. Y de ahí tienes que bajar para entrar por la entrada de Sacsayhuaman de Pucro. Y ya luego continúa tal cual lo estamos haciendo ahorita. Ya vamos a llegar a Kenko, cien metros nada más. Es cerquita, oye. Llegamos. Epa, epa. Oficialmente hemos llegado. Bueno, vamos a recorrer este centro arqueológico de una forma ágil, pero muy educativa. Kenko viene de una palabra quechua que significa laberinto. Los españoles cuando llegaron aquí, pues aparte de destruir todo, lo vieron y dijeron, Dios mío, ¿qué es esto? Vieron acueductos, túneles y se les asemejó a un laberinto. Y es por eso que hasta el día de hoy lo conocemos como Kenko. En este lugar se cree que los incas adoraban a sus dioses. Hacían cultos, hacían ritos e incluso hacían sacrificios y ofrendas de sangre. Por ahora, pues el camino está restringido. Hay que por favor respetar todos los límites y no ir más allá porque si no, les van a gritar. Sí. Y aparte, no es la voz, puede estar faltando el respeto, acá la autoridad. Ya salimos de Kenko, ahora vamos por nuestro siguiente punto en esta ruta. Es Tambomachay y Pucapucara. Son centros arqueológicos que están prácticamente uno frente al otro. Y está a siete minutos en carro, pero a una hora caminando. Así que vamos a chapar nuestra combi. Por eso traigan su protector facial, su escudo facial. Recuerden que es obligatorio para el uso de transporte público. Y el pasaje desde aquí hasta Tambomachay es solamente un sol. Por ahí hemos venido subiendo desde la puerta del parque arqueológico. Y aquí es donde vamos a esperar a nuestro micrito que nos llevará hasta Tambomachay por un sol. Llegó amigos, empresa de transporte señor del huerto. Estamos aquí amigos, en la ingresa de Tambomachay. Es el primer centro arqueológico al que hemos venido y hemos encontrado cola para entrar, miren. Debe ser por la hora también. Ahí está la gente que también ve el canal. Qué chévere, muchas gracias. Traigan listo su reserva en el celular para que lo escaneen rápido y puedan entrar a disfrutar. No olviden venir con su documento de identidad, amigos, porque se los van a pedir para poder corroborar sus datos con su boleto de ingreso. Hemos ingresado y nos está tocando un clima muy bonito. Vamos antes de que llueva, patita. Tambomachay es un centro un poco más pequeño, a diferencia de los anteriores. Entonces, es la primera vez que sentimos que se ha acumulado mucho más gente en un mismo espacio. Hay que mantener la distancia, amigos. No hay que olvidarnos de que tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Tambomachay viene de los vocablos quechua que significa lugar de descanso colectivo. Y eso es lo que se piensa que era este lugar. Un lugar donde el Inca tomaba su descanso. Hay una zona de acueductos donde se dice, se cree que probablemente el Inca tenía su baño y su jacuzzi, su spa. Y además aquí también se puede ver lo capu que eran los incas con el manejo del agua, de los acueductos, de los canales de irrigación que van a poder ver acá. Acabamos de terminar nuestro paseo por Tambomachay y ahora vamos a cruzar la pista para ir a Pucapucana. Nuestro cuarto centro arqueológico. Miren, es justo eso que está ahí, amigos. Cerquita nada más. Vamos, a caminar. Hemos arribado. Miren, amigos. Nuestro cuarto sitio arqueológico. Lo de los sitios arqueológicos gratuitos pone más accesible la posibilidad de conocer estas ruinas muy lindas, ¿no? Pucapucará significa en quechua fortaleza roja. Se le llamó así porque en el crepúsculo las piedras, la tierra y la vegetación hace que se vea de una tonalidad un poco rojiza. Y la verdad es que se le llamó fortaleza solamente porque parecía una. A la fecha no hay pruebas de que esto haya sido de verdad, de verdad una fortaleza. De lo que sí hay rastros, hay pistas, es que mientras que el Inca estaba ahí pasándola chévere en Tambomachay, sus fuerzas armadas, su fuerza militar se quedaba aquí a guardar reposo. Este centro arqueológico está chévere porque miren tremenda vista. Que va acá, se ve todo el valle. Bueno, los Incas sí que sabían dónde construir cada uno de sus centros, ¿no? ¡Qué loco! Estratégicamente muy bien seleccionado. Obviamente, los Incas eran los Incas, pez. ¡Tamare! ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué se tuvo que pelear Huáscar con Atahualpa? ¡Carajo! Creo que antes sí se podía subir hacia arriba, pero ahora no. ¡Qué chévere esta pared, amigos! ¡Qué bonita! ¿Cómo lo hacían? Miren, estamos hablando de una sociedad que no conocía la rueda, no tenían escritura, llevaban sus cuentas solo en los quipus. Y miren todo lo que han logrado, ha sobrevivido terremotos, lluvias. Ha sobrevivido como tres gobiernos de Fujimori. O sea, esto ya es a prueba de todo. Hoy entonces, amigos, estamos haciendo un recorrido por todo lo que fue el barrio de los Incas, ¿no? Conocimos a Xayhuaman, que era su gran almacén y además que tenía carácter religioso. Conocimos también Kenko, que era el lugar de sus ceremonias, donde hacían sacrificios de sangre. Tambomaché, que era un lugar de descanso y a la vez de culto al agua. Y ahora estamos aquí en Pucapucar. Así que hay que ir dándonos una idea de qué hemos estado paseando por donde nuestros antepasados solían venir. Claro, y cada uno tenía un objetivo distinto. Y todo está en el camino. O sea, qué inteligente. ¡Tamare! ¿Por qué tuvieron que venir los españoles? Ahorita estaríamos ahí mejor que Finlandia, mejor que Nueva Zelanda. Esto es solo una idea de plan de lo que pueden hacer por Cusco. De hecho, hay muchísimo más por ver. Ahora te contamos cuánto te vale, cuánto te cuesta. En la... ¡Cigolita milla! Un tamal te sale a un sol. Un jugo surtido te puede costar 3 soles 50. Un combinado de chanfainita 6 soles. La entrada al Coricancha 15 soles. Guía en Coricancha 10 soles. Bus de Kenko a Tambomachay 1 sol. Bus de Pucapucara al centro de Cusco 2 soles. Todo esto suma un total de 38 soles con 50 centavos que es aproximadamente 11 dólares, amigos. No olviden que si están yendo a partir de enero 2021 en adelante, deben agregar el precio del ticket turístico a centros arqueológicos que cuesta 70 soles. Esto hace un nuevo total de 108 soles con 50 centavos que es aproximadamente 31 dólares. Esto quiere decir que visitar Cusco es posible. Así que sí se puede, amigos. Sí se puede. Vieron, amigos. No era tan caro. Así que sí se puede. Déjenos su dedito arriba si les gustó el video. Y no olviden de dejarnos sus comentarios acá abajo. Cuéntenos en qué parte del mundo les gustaría vernos. Y no olviden lo de siempre. Lávense las manos. No compartas fake news. Y sobre todas las cosas... ¡Taper Micro! ¡Arriba Cusco! ¡Suscríbete al canal!